Ok gente, siguiente batalla de octavos de final, a mi izquierda están AZ Killer de Mente al Filo y a mi derecha está R2 D2 y Polo. ¿Quién inicia? Yo. Anun. Ah, ok. Lo tenemos, Yeye, que ya todo el mundo motivado dando entrada, esto apenas está empezando, quiero empezar lo que es. La mano arriba, la mano arriba. Todo el mundo motivado, todo el mundo motivado. Tres, tres, dos, uno, enero. Siempre vives porque hay que cruzar cables, vine a matar a dos raperos detestables, hoy me siento el sol, pues todo intocable, y en mi ausencia sigo siendo indispensable. Tú no sabes ni qué dices, dejo cicatrices, y tú eres el sol, yo soy un eclipse, R2 D2 que triste, este multipliquémoslo por dos, me suena chiste. La verdad, este güey ya salió con mamá, que no hubiera venido sin un caballito con la lengua pegada. Y les digo, la neta, viniste tú después de ir de los cabos y perder en los octavos. Hoy, hoy te gano, homie, yo no vengo por el molly, hoy te voy a transmutar como la oveja dolly. Tú venías solo, homie, eres R2 D2 porque venías solo. Obi-Wan Kenobi, Kenobi, tú es clírica, solo me parece que va de una forma mística. El es R2 D2, ustedes 0-2 es clírica, ustedes no les favorecen las estadísticas. Que no les favorezca nada, a mí me da igual, solamente a ti te tengo que contestar. Él a él le va a contestar, y aunque yo la cague sé que vamos a ganar. Porque siempre con las varas, siempre las haré mal, puedes oveja, más siempre haces la escala global. Te lo voy a explicar, cuando hago un coerente que si funcione vienes y me dolicias en realidad. Hoy te jodo con mis líricas y con mis rimas, tú no puedes con el kila si se monta en esta tarima. Arriba, abajo, izquierda, derecha, XXR1, R2, es munición infinita. Es munición infinita. ¿Qué me dice? Este no tiene alcance. Él lo hizo bien el truco, porque hoy no tiene el chance. La apretó dos veces al Y, solo te apareció una Sánchez. Entonces yo te canto la improvisación, cuidado que aquí va la contención. Hoy no la van a entender, tú hablas de Sánchez y yo entro en acción. Bueno, si no voy a poder contigo, man, pues tengo la clave, pues oye él, eso ya. Si me lo explico del GTA, buena rima que me acabo de tirar, yo a estos dos lo mando pa' la verga. Habla del yeso jam, vieron al cerdo con yeso jam, así lo dejo fácilmente en la instrumental. Así que calle hijo de perra, da fan, juega GTA, estos son los carros que vuelan. Ay, ay, Pablo de acción, creo que es un crío, hoy día voy a mostrarle que ya no es desafío. Pablo de acción es un jabón, no eso lo creo, tío, pues más bien el demente tiene barba de judío. Tengo barba de judío, cabrón, entonces te he cuidado, hermano, porque vengo yo. Podría poder rapearte y enseñarte, cabrón, que aunque yo parezco judío, tengo tu crucifixión. Bueno, bueno, yo soy el gordo que viene a rapear como Lucías en la maldita, maldita nacional. Este güey me tira que yo estoy muy mal, te recuerdo que soy nuevo y aún así yo sí te puedo ganar. Tú hablaste de jabón, ok, hoy te pondré en acción y te azotaré. No sé si lo entiendes muy bien, por andar de suave y del, te voy a tratar y te estrujaré. Lo vas a estrujar, reacciona, me habrá dejado, creo que ya no impresiona. Hoy es una foca, esta maldita maricona, y si dice tener calle es porque es de la Roma. Último, tienes calle, no eres artista, no digas ser de calle, te lo digo en la pista. No puedes ser de barrio en la pista, si en tu barrio se toman fotos para subir al Insta. ¡Tiempo! Ok, queda todo el mundo motivado. Y no sé por qué, si me muero. Se me botó el chip, se nos va a motivar, no está a poesía. Sí, lo voy a motivar a poesía. Pues señalamos a la dupla ganadora, a la cuenta de 3, 2, 1. No, se la llevan de mente y acepta fila.